Nelly, ¿dónde te encuentras? Estoy en prisión. ¿Estás en prisión? Sí. ¿Has contacto con Flor y me dices qué sucede allí? Aquí está ella, pero es una celda así muy estrecha, o sea, no hay cómo movilizarse con facilidad. Está oscuro, hay sonido de ratas, esto está feo, hay como un banco y ella está parada ahí, se agarra de las rejas. Sí, hay una, pero es una ventana muy pequeña porque incluso la puerta, pese a ser con rejas, es como que hay otra puerta para que no le dé entre la luz ni ella pueda ver nada. No entiendo. Solo hay una ventana muy pequeña que es apenas que entra un poco de claridad y ella está agarrada de ahí, alzada a sus pies prácticamente, pese a que está sobre un banco. Y ella grita desesperada que le saquen de aquí porque es un sonido muy feo de, hay ratas que se están peleando. Está todo esto invadido de muchos animales. Ok. Y ella grita, grita muy desesperada que por favor, saquenme de aquí. ¿Y es mujer o hombre? Es una mujer, es una religiosa. Está en el proceso para convertirse, diríamos, en monja. ¿Y por qué la tienen si está parada? ¿Por eso por qué la tienen en esas condiciones? No ha hecho bien la limpieza, la limpieza de los baños, del pasillo. No, no fue, la limpieza que realizó no fue del agrado de la, de la madre superiora. Está ella ahí muy desesperada, grita, pero pasa una mujer, o sea, diríamos otra religiosa. Y la religiosa salta y le pasa a ella, diríamos en una bolsa, le pasa alimento, le pasa, pero es una porción muy pequeña que le pasa. Le da a ella que coma y solamente la otra religiosa se impulsa, lanza por la ventana y sale corriendo de ahí. Pero Flor coge esa bolsa, abre, pero son unas porciones bien pequeñitas que le da a ella que coma. Y ella, ella dice, coge eso, esas porciones, dice, para esto que me dan, dice, solamente se mete una pequeña porción a la boca, mastica y coge y bota, dice, esto es una porquería, ¿qué me están dando? Y a lo que bota, ahí salen más esos animales y comienzan la pelea por la comida. Ella bota, ella bota todo, dice que no, que esa porquería ella no va a comer, eso no le gusta. Bien. Avancemos y me dice si la sacan de ese recinto. Uno, dos y tres. Sí. Llega, diríamos, la madre superiora, la que manda en ese convento. Llega con otra persona y le hace que le abran la puerta y le dice, oye tú, pero habla unas palabras muy fuertes. Le dice, ya muévete. Y a lo que Flor sale, la madre superiora le coge de la parte de atrás así y la impulsa hacia adelante. Dice, camina rápido. Espero que esto te haya servido. Pero Flor es muy rebelde. Le regresa a ver, le queda viendo enojada. Y le dice, ¿y usted por qué me hace esto? Dice, no se supone que esto, aquí estamos para prepararnos para brindar amor al prójimo. Dice, muy resabiada, ¿no? Este amor al prójimo. De amor nadie es vive. Aquí estás tú para formarte, no para estarme a mí recriminando ni viniéndome a enseñar tus, ¿qué puedo decirte? Tus valores. No sé ni qué tienes tú, pero camina, 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 camina. Y le hace señas que camine, pero rápido. Y mientras tanto va la madre superiora con la persona que abrió la puerta. Le dice, esta me las va a pagar muy caro. No sabe a dónde se metió ni con quién se metió. ¿Tiene entidades? La madre superiora, sí, se la ve que tiene entidades. Ok, continúa. La persona prácticamente que maneja las llaves de las celdas, lo único que va es agachada a la cabeza. ¿Otra monja? Sí, otra monja. Nadie le puede mirar a la madre superiora. Por el camino hay varias religiosas que están haciendo sus diversas actividades. Pero cuando ella pasa, todo mundo agacha la cabeza. Y la mirada es al piso. Ok. O observando directamente lo que están realizando, pero no pueden verla a ella. Y Flor, que va adelante, se encuentra con otra religiosa que está barriendo el pasillo. Le dice, deja eso, vámonos de aquí. La otra solamente sonríe y agacha porque ella le vio a la madre superiora que venía. Sí. Y la madre superiora le dice a Flor, ¿qué estás diciendo tú? Igualmente habla unas palabras demasiado fuertes. Y le dice, avanza, avanza, avanza. Voy, esto tengo que cambiar. Tú tienes que cambiar. Tú aquí no me vas a venir a formar el desorden. Le lleva directamente para... ¿Qué línea de tiempo es esa de Flor? ¿Qué año? ¿Qué vida? ¿En qué línea de tiempo? Estamos en el año 1423. ¿Y eso es en qué parte del holograma? Estamos por lo que sería actualmente Francia. Ok, continúa. Flor es llevada... ¿A dónde la dirige la madre superiora? A los baños. Pero esos baños, o sea, están completamente sucios. Hay unos olores nauseabundos emanan desde ahí. Y la madre superiora le dice a las que estaban haciendo el aseo de los baños. Le dice, se fueron ustedes. Y ellas dicen, todavía no hemos terminado el aseo. No les pregunté, se fueron. Y ellas se retiran. Y la persona que le acompañaba, la que maneja las llaves de las celdas, le dice, la madre superiora, le dice, quédate afuera. Y a la que venga, le dices que no puede ingresar. Dice, pero ¿y si necesitan utilizar los baños? Ellas verán qué hacen, pero no pueden ingresar. Ingresa directamente con Flor. Sí. Ingresa a un baño. Sí. Pero ese baño está completamente todo sucio. Está sucio, sucio. Está lleno de heces, todo eso. Está demasiado puerco. No han hecho. Es como que ese baño fue exclusivo, preparado para Flor. La madre superiora le coge del cabello prácticamente y le mete la cabeza a Flor ahí. Y a lo que Flor alza la cabeza, está Flor, o sea, con náuseas que se vomita por todo su rostro que está sucio. La madre superiora tiene una risa, pero una risa maquiavélica, diríamos. Se ríe así muy fuerte y es como que disfruta ella al ver esto. Sí. Flor se levanta. Como siempre ha sido muy rebelde, Flor se levanta, sacude, coge, coge con la mano, se limpia y le pone a la madre superior. Ahí la madre superiora levanta la mano y prácticamente le da una cachetada muy fuerte. Le dices, eres una insolente. ¿Cómo te atreves a hacer esto? Desde este momento, para ti queda declarada la guerra. Sí me escuchaste, es verdad. Queda declarada la guerra. Tú no sabes con quién te has metido. ¿Y qué dice Flor? Tú no vas a poder hacer lo que te da la gana aquí. Flor le queda viendo y le dice, en el momento que venga el obispo, porque el obispo está por llegar en dos días, le dice, en el momento que venga el obispo, se lo voy a conversar todo lo que usted hace. Dice, puedes hacer lo que tú quieras. Él no te va a creer. ¿Tú quién eres? Tú recién estás en un proceso de formación. No has tomado todavía los hábitos. Así que, cuéntale lo que tú quieras. Pero él no te va a creer. En el momento que tú le cuentes, yo ya le voy a preparar un informe. Le voy a dar el informe y lo que voy a esperar, solamente que él venga, para entregarle el informe, él me firme. Y simplemente esto es un respaldo para mí, para votarte en el momento que yo quiera. Se acabó, te das cuenta. ¿Quién va a perder? Eres tú. No voy a perder yo. ¿Qué dices? ¿Me entiendes? Flor le queda viendo y se le sonríe y le dice, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién gana. Usted tampoco a mí me conoce. Las cosas, usted estaba acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Las cosas no son así. Si yo entré a esta, ¿qué digo? A esta cárcel, a este, no sé ni qué decirle, dice. Si yo entré acá, fue simplemente por encontrar paz, encontrar amor, ser una sierva de Dios y para poder yo servir a los demás. Pero veo que no hay nada de, la superiora dice, dice, encontrar paz. Sí, aquí encuentras mucha paz. Encuentras paz y amor, pero siempre la paz vas a encontrar si tú haces lo que yo te estoy pidiendo. Mira a las demás, observa, observa. Sí observas, ¿verdad? Todas hacen lo que yo les pido y tienen paz. Tienen amor de mi parte. Se acabó. Así es, las cosas funcionan como yo quiero que funcionen. No como tú quieres. Tú estás mal acostumbrada. ¿Me entiendes? Tú estás mal acostumbrada. A ti te dieron mucha libertad. No sé ni cómo te criaron tus padres. ¿Qué clases de padres habrás tenido tú? Ah, por cierto, me acuerdo. Tú no tuviste padres, ¿no es cierto? Porque tú vienes desde el orfanato. Ya, ya, ya. Ahora entiendo. Pero todos los niños que vienen del orfanato tienen una educación diferente, no como tú. Pero bueno. ¿El orfanato? Sí. Que no tuvo padres. Dice la madre, exacto. Y la madre superiora pone las manos hacia arriba y dice, Dios sabrá de qué padres desciendes tú. Capaz que tus padres nunca conocieron el camino de Dios. Tus padres estaban con el diablo directamente. ¿Qué dice Flor? Porque los hijos, los hijos de Dios nunca se portan de esa manera. Flor le queda viendo muy enojada y le dice, hijos del diablo, hija del diablo eres tú, monja. Y se desata con unas palabras. También le responde un vocabulario muy fuerte. Sí. Y le dice, no voy, no estoy más aquí con usted. Me voy. Le empuja a la madre superiora, pero Flor se va prácticamente a bañar, a sacarse todas esas cosas que tenía. Ella se baña, ella se cambia y comienza a convocar a las demás religiosas y a las personas que están en preparación en el curso para ascender a monjas prácticamente. Y les dice, por Dios, Dios, ¿cómo puede ser que ustedes soporten todo lo que nos hace esa mujer, esa hija del diablo? Ya es hora que despierten. Y una de ellas le dice, a silencio, se llama, en esa línea de tiempo, se llama Clara. ¿La madre superiora? No, no, Flor se llama Clara. Ah, ok. La, la, una, una religiosa le dice, Clarita, a silencio, dice, te escucha la madre superiora y te va de nuevo a encerrar. No pelees con ella, haz lo que ella te pida y verás que todo va a estar bien. Míranos a nosotros. Dicen, no, pero es que ella abusa de ustedes. Ustedes entiendan eso. Dios no es abusador. Dios es amor. Eso dice. Flor, sí, Flor está con, con 20 religiosas ahí y les está hablando, les pide que, que reaccionen prácticamente. Sí. Y le dicen, Clarita, ya no más, esto creo que no es para ti, mejor vete de aquí, vete. Dicen, no me voy a ir, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar aquí y quiero que ustedes me ayuden, me apoyen. O así ustedes no me apoyen. Yo siempre voy a estar peleando por nuestros derechos. No podemos dejarnos nosotros dominar por ella. Pero no, el resto dicen, no, yo me retiro y comienzan poco a poco a retirarse y así que Clarita se queda sola y dice, ella se coge y grita muy desesperada con mucha furia, con mucha ira. Dicen, no, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque ustedes se dejan demasiado y prácticamente se arrodilla frente a un altar que está la cruz con la imagen del Dios y dice, Dios, ayúdame, ayúdame a poder defender nuestros derechos. no puede ser que que esta mujer abuse por el poder que ella tiene porque dice ser una, la superiora de aquí. ¿Y qué pasa con ella de pedir a ese Dios? del Dios que está ahí en el altar es como que como que sale una energía como que fuera fuese una luz y se ingresa por la por la parte superior de su cabeza y se ve como se esparce en el en el aspecto físico de ella y ella ella es como que hace un una respiración muy profunda como que ella sintió esa esa energía que le ingresó respira muy fuerte y dice ah ahora sí le salió el muñeco que tenía enfrente así es del muñeco salió y dice ay mi Dios yo sé que esto esto que sentí en mi cuerpo es la fuerza que tú me das para seguir peleando nos vemos mi Dios me voy ahora sí a pelear pero se va es así muy contenta ella que es como que esa luz le dio a ella fuerza para pelear y sale corriendo de ahí los entes hicieron una recompilación en ella inyectaron activaron endorfinas exacto bien y vamos a adelantarnos sobre esa línea que pasa entre ella y esa madre superior como continuaban las peleas la madre superior la vuelve a encerrar en un calabozo pero ese calabozo es está completamente todo oscuro y y le tiene tiene ahí colocado hay una cuerda como para que se ahorque se suicide ella mismo sí y y dice la madre superior a lo que le ingresa a flor a esa celda le dice de aquí no vas a salir no vas a salir caminando de aquí te sacaré con los pies con los pies por delante y yo me voy a encargar de sacarte tú no eres quien para para venir aquí a a dañar todo dice para dañar todo mi imperio no vas a dañar tú así que la deja ahí pero o sea esto está completamente cerrado no no hay nada de claridad está todo muy oscuro es esa esa celda está toda toda oscura incluso es como que fuera en un túnel porque la madre superiora igualmente sale así en oscuridad va saliendo y y al a ella la encerraron en la mañana pero la la madre regresa a las siete de la noche cuando todos están prácticamente rezando si regresa y con la ayuda de de otra monja de la que maneja las llaves de ahí de las celdas si llegan la la cogen a a flor y prácticamente la lo que hacen es suicidarle ellas le ellas le ahorcan y le dejan ahí y se retiran y se retiran o sea es para aparentar prácticamente un autosuicidio entiendo dice ella que sueña mucho que vuela y que está en la iglesia constantemente vamos ahí a sus sueños uno dos y tres me dices porque sueña que vuela y que está en la iglesia que ves en esos sueños que ya tiene en lo en lo que vuela es como que ella tiene colocado una tecnología atrás en sus en sus homoplatos se ve como unas alas muy pequeñas que tiene ella pero es es una tecnología en forma de alas pero eso eso hace tener en ella un dolor prácticamente es como que esas alas le le aplasta le comprime lo que son las partes de su espalda sus músculos y y el estar en la iglesia bueno la luz nos indica que son cosas de que ella viene arrastrando porque ella antes en su vida pasada tenía un fanatismo por por ser religiosa y por estar siempre orando hacia Dios estar inmersa en la vida religiosa ok la programa pues ella quería servir y hacer las cosas desde el amor pero termina siendo programada y metida y procesada por estas situaciones católicas lo manifiesta ahí en esa parte de la regresión donde dice las razones y motivos por las que entró pero fueron distorsionados todos estos procesos en su buena voluntad ese es el manejo que las entidades le dan sobre el holograma de estas religiones con las que manipulan a la masa bien vamos a la línea de tiempo actual casa me dices que ves allí en la casa hay unas imágenes religiosas y desde esa imagen religiosa que hay ahí se ve como hay una energía o una luz negra que cubre toda la casa es como que esa imagen prácticamente diríamos como dirían los religiosos que protege a la casa pero es y ahí lo que sale es la tecnología así es de las bestias de los entes y cuántas entidades hay en casa en casa hay 15 15 bien vas a la línea de tiempo detenida neutralizadas todas las bestias todas las entidades listo sí la luz emana una una energía muy fuerte que hace un recubrimiento de toda la casa directamente este cubre la las imagen religiosa al cubrirle a ella le paraliza y prácticamente toda la tecnología que tenía en casa es completamente paralizado de la misma manera emanan mucha energía en cada uno de los entes y los entes se quedan en este momento completamente paralizados están neutralizados identifica quién es el jefe y la luz les trae toda la información que tengan en su cerebro sí identificaron cuál es el el jefe y la luz está extrayendo toda la información de ese ente y es un qué ese ente es un qué es él tiene es es un híbrido de la diría de la cintura para arriba tiene aspecto de demonio pero de la cintura para abajo tiene unas patas de dragón y tiene también cola y ese cómo se llama falifer falifer sí y verifica la luz con la extracción que hizo si es si estos que están ahí la traen desde otras líneas si son los mismos del convento y que le han traído sí la luz nos indica que que falifer es prácticamente como decir el dueño del aspecto físico y los demás entes solamente van van cambiando pero falifer es es quien anda con ella entendido ahí vas a encontrar en casa sus otros dos hijos Joutan y Neftali sí aquí están bien ya le que llamé a su otro dijo que ha estado 13 veces en prisión si llega con entidades todos los neutralizan listo se ponen en burbujas sí llegó pero la luz lo que hizo es inmediatamente en causul emanarle energía al aspecto físico lo que hacen es encausular a los entes que él tenía y los los retiran del aspecto físico está completamente neutralizado y paralizado los entes que venían con él le que verifique la luz por favor si los entes que tenían esos tres aspectos físicos hombres que no se la llevan entre sí tienen la misma jerarquía que tiene su madre o si son distintas hay dos que viven en casa supongo que esos dos que son Joutan y Neftali pues supongo que están bajo la misma que dirige a Felifer el que lleva 13 veces a la cárcel tiene otra jerarquía o es la misma que dirige a Felifer es de la luz indica que es de la Felifer no le no es dueño del aspecto físico del hijo que ha estado en prisión pero es de la misma del mismo bando diríamos los tres hermanos están con la misma jerarquía si y la hermana si todos son de los mismos pero cada quien tiene diríamos su propio su propio montaje y te iba a preguntar este ese Felifer es el que dirige ahí a esos otros cierto pero tienen un montaje totalmente diferente si cada uno tiene una tecnología muy diferente la luz y la luz también la luz también indica que la la persona que que ha pasado en prisión es prácticamente diríamos la madre superior en su vida anterior ah si la madre superior si ok entendía más claro todo bien nombre de la jerarquía saxis saxis cha chaxi chaxis si es un que es un dragón cuantas cabezas 19 cabezas que altura tiene 32 metros 32 metros que color es blanco blanco nombre del planeta pero es con x como dices x i t u d si tenemos las coordenadas si la luz extrajo las coordenadas entendí se haría un portal dimensional y cien de un millón de humanos luz pregúntale a Artidanti a Sheetel si así está bien con esas manos luz Artidanti dice que sea un millón quinientos mil ok perfecto termina de encender toda esa cantidad si se abre una puerta dimensional pero Artidanti con Sheetel verificaron todo el área todo el perímetro que esté completamente despejado esté sin ningún tipo de proyecciones y comienzan a descender los humanos luz a medida que van descendiendo los van a verificando de manera simultánea siguen descendiendo continúan descendiendo terminaron de descender los humanos luz y cierra la puerta dimensional están listos los humanos luz hay portales en casa si hay un portal nos conecta al planeta o lo hacemos por una nave e ingresamos al planeta sin que la bestia detecte la luz indica que las dos formas nos llevaría directamente al planeta entonces utilizamos el portal listo listo bien procedemos dime cómo lo hacemos utilizamos neutralizamos bestia planeta entes ponemos burbuja alrededor del planeta si vemos como como los humanos luz emanan su su energía lumínica y prácticamente se se abrió el portal que estaba ahí y pero la energía de ellos hacen que que se limpie todo todo ese portal para poder desplazarnos sin ningún inconveniente está en este momento vemos como como nos desplazamos a través del portal que tiene en casa nos conecta directamente al planeta la energía de los humanos luz hace deslizarnos con facilidad y muy rápidamente hacia el planeta sí en este momento terminamos de llegar todos al planeta y se ve como como la energía de los humanos luz ellos emanan su energía de una manera unificada una energía muy amplia lo cual hace que encauzulan prácticamente al planeta también y le encauzulan todo el planeta y se ingresan al planeta directamente entran al planeta y se ve como también al a la jerarquía lo encauzulan lo que queda completamente neutralizado sí y todos los entes también en la que estaban en el planeta son neutralizados y la tecnología de la misma manera la luz de los humanos luz que están aquí prácticamente se esparce de una manera muy amplia muy rápida para paralizar completamente toda la tecnología en este momento están entes jerarquía y la tecnología completamente neutralizada paralizada grapada con el electromagnético si la tienen rodeada de humanos luz sí está todo él ahí rodeado con los humanos luz es como que le están cuidando que no haga ningún movimiento entendido procedemos a liberar humanos luz a aspectos físicos y fusionan sí los humanos luz de manera unificada emanan su energía por todos los contenedores que estaban ahí en el planeta y esa esa luz esa energía emanada se ve como destruye de una manera muy rápida todos los contenedores que se encontraban atrapados los humanos luz y aspectos físicos está completamente todo todo destruido lo y se ve como también el contenedores que estaba la energía extraída de los humanos luz que estaban atrapados es de vuelta a cada uno de ellos se ve como esa energía prácticamente regresa ellos recuperan su energía su luz está absorbieron toda su energía que fue extraída en algún momento y ahora fusionan con aspectos físicos comprendido igual cantidad si la misma cantidad de humano luz aspecto físico jerarquía chacxix ¿cierto? sí déjame hablar con ellas cambio uno dos y tres chacxix ¿me escuchas? chacxix si estás paralizado y no te puedes mover neutralizado perdiste aspectos físicos humanos luz fusionan planeta neutralizado tú y todas tus bestias no sé quién te dio autorización para adentrar a mi planeta y robarme todo ¿qué dispositivos y tecnología le tienes a Flor? ahí la tienes ¿qué la estás viendo? ¿y para qué se la tienes dispuesta y puesta? tiene un hijo que fue la madre superiora en otra vida con la que tuvo muchos conflictos la mató inclusive la madre superior ese es solamente procesos que tienen que vivir ustedes nada más procesos que tenemos no ustedes los imparten y hacen que el humano sufra para extracción de energía endoplasmática ¿qué dispositivos le tienes a Flor? con tus secuaces con falifer híbrido demonio ese me las va a pagar no hizo bien su trabajo como si está también neutralizado y va a desaparecer igual que tú no entre los dos podemos llegar a un consenso y yo sé que tú vas a aceptar mi negocio hago negocios con jerarquías de ningún tipo eso dices tú porque no te han dado una propuesta tentadora yo te puedo dar algo muy bueno no tienes la capacidad de lo que yo necesito te voy a mostrar la capacidad vas a verme con mi mano luz fusionado uno dos y tres aléjate de mí aléjate como eso no lo puedes ofrecer no me sirve para nada no estás por encima de la luz nunca ni tú ni ninguna jerarquía me alejo sí, aléjate aléjate ahora llamas toda tu tropa uno no, lo que tú me indicaste es solamente una tecnología que hace radiar a mí sí, ya los humanos se van a creer eso no te preocupes ahora llamas a toda tu tropa uno dos y tres ahora en tu lengua y que yo escuche ahora y comienzan a llegar la tropa al planeta lo únicos que necesitan tecnología son ustedes y la energía que acumulan también se va acabando la luz no necesita eso tipo ni de tecnologías y la luz sola está estable no necesita alimentarse de otra luz como ustedes que necesitan alimentarse de la energía endoplasmática la luz es el amor y conecta con el amor y ya no necesita ese sostenimiento que ustedes tienen cuando su tecnología caduca todo fenece bien con mi tecnología yo también te puedo dar una luz más intensa de la que tú me acabas de indicar ¿tienes con qué? si tú no eres compatible con la luz no tienes genética no por eso te estoy diciendo con mi tecnología te puedo dar cien veces más la intensidad de la luz con la que tú me acabas comienzan a llegar tus secuaces al planeta toda tu tropa y los vas a ver ser eliminados haz cambio déjame con Nelly uno dos y tres haz cambio ahora la luz te extrae Nelly ¿me escuchas? sí cerciórate de que con Artiganti y Sheytel haya llamado toda su tropa la luz dice que sí llamó toda su tropa y están están llegando todavía bien cuando lleguen todos los secuaces eliminamos la bestia de todas las líneas de tiempo en simultáneo con el planeta y todos sus ecuaces y malandrines ¿listo? sí el planeta lo eliminamos normal y la bestia sí de todas las líneas de tiempo ¿listo? sí terminaron de llegar todos al planeta perfecto procedemos a eliminar la bestia de todas las líneas de tiempo que no quede un solo registro en cuarta dimensión de ella y el planeta y todos sus malandrines ¿listo? sí los humanos luz que están aquí tanto los liberados como los que vinieron a ayudarnos prácticamente se hacen se dividen en dos grupos los humanos luz emanan mucha energía para eliminar completamente el planeta mientras tanto los otros humanos luz emanan energías en diferentes direcciones lo cual hace la extracción de la jerarquía de todas las líneas de tiempo sí se ve como como al al extraer la jerarquía de todas las líneas de tiempo diríamos que al mismo tiempo le vienen eliminando eliminan a la jerarquía de todas las líneas de tiempo con la energía que emanaron los humanos luz en este momento es completamente eliminado de todas las líneas de tiempo la jerarquía y está solo línea de tiempo actual él lo colocaron en una burbuja con mucha luz y les emanan más energía los humanos luz y se ve como la jerarquía prácticamente se va consumiendo es como a moda de un plástico que se va consumiendo y el planeta también se sigue consumiendo con toda su tecnología y todos los entes que estaban ahí en el planeta y los que llegaron perfecto se termina de eliminar el el planeta la jerarquía también pero los humanos luz los residuos que quedaron tanto del planeta como de la jerarquía prácticamente unifican hacen en una sola burbuja y le emanan mucha energía lo cual hace que todos esos residuos que estaban quedando del planeta y de la jerarquía sean completamente eliminados está ahora todo todo limpio diríamos que la burbuja quedó sin limpia sin ningún residuo de planeta ni de jerarquía no hay ninguna molécula partícula nada de ninguno de los dos hacemos conexión con el humano luz de flor sí aquí está humano luz de flor lo verifican y me regalan su nombre está verificado ok dame su nombre por favor es palix pero sí pero se escribe suena palix pero es con dos l's y con z último ok palix palix sí ok se lee deida la l y luego la l complementa el l's pal l's sí ok dimensión 21 21 entendido hacemos conexión con el médico verificamos sí se abre una puerta dimensional que es del médico Saturno y sí dile que si podemos limpiar a su hijo Joutan Neftali y el que ha estado 13 veces en la cárcel ya que estaban bajo ese dominio sabemos que va a pasar pues con el que estuvo 13 pero de manera que de alguna manera ya pueda entablar comunicación con él lo pueda orientar mostrarle esta información y que haya una posibilidad ya sin dispositivos que pueda conectar con esta información y lo podamos ayudar listo la luz indica que que la luz está para ayudar a todos sin ninguna discriminación lo que van a hacer es a limpiarlo ok pero o sea es esto es un proceso que él tiene que aceptar y tiene que dice tiene que visualizar el trabajo que es y aprenderse a conocer él y aceptar la ayuda no sólo del aspecto físico madre sino también de la luz entendido procedemos tres aspectos físicos cuatro aspectos físicos y su madre con su mano luz este Artidanti y Sheytel verificaron el perímetro y lo verificaron al médico está todo correcto el médico abre la puerta dimensional ingresan los cuatro aspectos físicos uno acompañado de su mano luz ingresa Artidanti con Sheytel y la puerta es completamente cerrada el médico interviene en los tres aspectos físicos es decir en los hijos de manera simultánea cada uno de ellos es colocados en unas cáusulas energéticas cáusulas de luz y se ve como en las cáusulas de luz prácticamente ingresa por la parte superior de su cabeza en cada uno de los aspectos físicos ingresa una luminescencia muy intensa que va de manera espiral muy paulatinamente girando en ellos lo que hace es la extracción de dispositivos va muy lentamente van de los tres al mismo tiempo termina lo que es la la cabeza va bajando por lo que sería la garganta se esparce a la zona cardíaca pasa por los por los siguientes órganos si continúa en lo que es zona sexual sigue avanzando por lo que son las piernas si rodillas pantorrillas llegando a los pies en el momento en el momento de que llega a los pies la luminescencia se esparce hacia la parte posterior del aspecto físico de una manera muy ligera sube y se detiene prácticamente en lo que serían los glúteos y desde ahí comienza de nuevo en la misma forma de espirar a subir paulatinamente si continúa el proceso en lo que serían los pulmones sigue avanzando en la zona de los pulmones de la persona que ha estado en prisión es como que se detiene ahí en esa parte y va más lento continúa el proceso llegando a los homóplatos sigue por el cuello a la cabeza termina de los tres aspectos físicos la extracción de los dispositivos pero de la misma manera ingresa una luminescencia muy intensa y se centra en los hemisferios del cerebro y desde los hemisferios del cerebro hace una explosión energética y se ve como sale mucha luz prácticamente y hace un recubrimiento por la parte interna de los tres aspectos físicos es una explosión muy intensa diríamos que cubre todito su aspecto físico por la parte de adentro sí esa explosión esa esa luz va bajando de una manera muy ligera va recubriendo prácticamente todo el aspecto físico internamente se termina el proceso de la parte interna igualmente emanan mucha luz mucha energía por la parte de afuera del aspecto físico en este momento esa esa luz esa energía que es emanada en los aspectos físicos hace hace recubrimiento es como una compactación energética que les hacen a los tres aspectos físicos continúa el proceso está por la zona de la cintura haciendo el recubrimiento energético bien va por la zona de las caderas continúa en el proceso en las piernas rodillas pantorrillas en los pies el proceso termina culminó todo el proceso de los tres aspectos físicos en este momento el médico retira los tres aspectos físicos son colocados en un costado ahora el aspecto físico de flor es colocado en una cáusula de luz pero el aspecto físico es colocado en una forma horizontal está ella prácticamente acostada y se ve que como como ingresa una energía una luz muy intensa directamente al centro de lo que es el corazón dentro dentro al corazón y de desde ahí hay una emanación energética muy fuerte lo que pasa por las válvulas del corazón y se ve como esa energía va en forma de espiral en todo el sistema sanguíneo está diríamos haciendo una limpieza de la de toda su sangre es como que le está haciendo un lavado diríamos de la sangre a medida que va avanzando esa energía circulando por el sistema sanguíneo por todas sus venas se ve como 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 esa como la sangre prácticamente se va circulando de una manera más ligera incluso la la sangre se le ve a medida que avanza la luz se ve como la sangre es como que toma una tonalidad más clara ok muy bien de pequeña por eso es el proceso si ese es el proceso porque su sangre aparte de estar algo espesa estaba como un color oscuro ahora así es ahora con este proceso se ve como como su sangre se ve como hasta más más ligera y un color más claro entendido sigue continúa el proceso la luz se moviliza de una manera muy rápida por todo todo el aspecto físico todo el flujo sanguíneo se va 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 cambiando va cambiando se se termina el proceso va concluyendo se terminó todo el proceso del sistema sanguíneo sí ahora es desde los hemisferios de la cabeza hay hay una emanación también de energía de luz que prácticamente baja en forma de espiral va bajando este por todo el aspecto físico y se esa esa luz se centra prácticamente en lo que son sus piernas y extraen unos dispositivos en las piernas es diríamos que esa moda como unos alambres que es extraído de la zona de las piernas entendido continúa el proceso de extracción de dispositivos del aspecto físico ok extraen los dispositivos esos dispositivos la luz mismo se encarga de eliminarlos del aspecto físico está libre de dispositivos está completamente limpia diría y ahora se ve como una energía muy intensa una luz muy fuerte ingresa haciendo una cobertura de la masa cefálica y comienza a girar están haciendo una en los hemisferios del cerebro de ella y glándula pineal y pituitaria están haciendo una inoculación energética y incluso en lo que es la parte de la psiquis están haciendo la inoculación energética en la psiquis es de una manera muy minuciosa es la inoculación que le están realizando al aspecto físico el proceso continúa ahí prácticamente en su cabeza el proceso llega a su culminación termina la inoculación energética pero la luz mismo hace como un recubrimiento de los de los órganos de la cabeza hace un recubrimiento y continúa continúa este haciéndole un un llenado energético prácticamente pero ese llenado energético esa hay desde su masa ósea su masa esquelética hay una inoculación energética este diríamos muy fuerte muy intensa hay una inoculación en toda la masa esquelética de ella al mismo tiempo están inoculando lo que es la masa muscular y su y su piel la piel la piel lo que es la piel externa en la cabeza hay una inoculación pero así muy minuciosa en todo lo que es el cuero cabelludo le están realizando la inoculación energética minuciosa en el cuero cabelludo directamente el proceso de la inoculación de repotencialización de la masa esquelética ya está culminado si culmina el de la masa muscular si el de la piel también acaba de terminar pero se mantiene todavía el proceso en la cabeza recién están en la cuarta parte diríamos del cuero cabelludo comprendido muy bien los folículos o qué folículos sí no es solamente la parte externa superior sino se va a la dermis o sea es bien profundo la inoculación se ve como la sí así es pero va diríamos bien adentro y sale el proceso continúa muy bien el proceso sigue está en la mitad prácticamente de lo que es su cuero cabelludo va a las tres cuartas partes entendido muy bien el proceso concluye pero ahora le emanan a ella energía una energía una luz diríamos calórica como para que todo lo que se le realizó quede completamente penetrado compacte con el aspecto físico muy bien se termina todo el proceso el médico retira de la cáusula de luz al aspecto físico de flor sí coloca un costado sí ahora el médico mismo abre la puerta y los tres están completamente listos porque el médico trabajó de manera simultánea primero mente a los tres hijos sale Sheytel artidante cuatro aspectos físicos y un humano luz de flor vamos a retirar dispositivos en casa de flor se cierra la puerta dimensional y el médico Saturno asciende bien vamos a retirar dispositivos en la casa y la luz que si le dejamos en burbuja o por ahora su humano luz entra mientras que ya se ha adaptado la dejamos en el proceso de unificación con el humano luz o la ponemos en una burbuja que cubra solo su cuerpo limpiamos toda su casa ya que los otros hijos todavía no tienen información la luz dice que se le deja en burbuja para que ella siga avanzando en el proceso pero una burbuja que la cubra solo a ella o que si no una burbuja solo para ella ok solo para porque ella es la persona quien está encaminándose a la luz las otras aspectos físicos todavía no no entienden de esto no dice todavía ellos están algo ciegos no entienden de esta de este avance de este camino de la luz esperemos que su hija se haga la sesión y ya le damos más soporte a ambas bien procede la luz con la limpieza de la casa y la burbuja los humanos luz se ponen prácticamente en el centro de la casa y desde ahí emanan mucha mucha luz mucha energía una energía muy amplia que cubre toda la casa y directamente esa imagen religiosa que ella tiene es limpiada se ve como se centra la energía de los humanos luz en esa imagen y la penetra prácticamente en la parte interna de esa imagen y es completamente limpiada de la parte interna hacia la parte externa esto completamente la luz comienza a girar de una manera muy rápida lo que hace que extrae todos los dispositivos que estaban colocados en la vivienda ok a manera que van retirando todos los dispositivos la luz mismo se encarga de ir eliminando esos dispositivos que se encontraban en casa se termina va paulatinamente la luz la energía va bajando su velocidad lo cual indica que se va terminando el proceso se terminó el proceso la luz prácticamente ya ya se paró se paró la energía la casa está completamente libre de dispositivos y el portal también que estaba en casa fue completamente llenado de luz cerrado por la luz entendía bien ascienden humanos los liberados los que nos ayudaron sí sí se abrió la puerta dimensional y se ve como van ascendiendo todos los humanos luz los liberados y los que vinieron a ayudarnos y el humano luz de ella hace la relación con la burbuja se terminaron de ascender todos los humanos luz y se cierra la puerta dimensional algún mensaje de la luz de su mano luz para ella la luz la luz la luz indica que que ella tiene que trabajar en ella y que no se recrimine ella por las cosas que le pasan el peor daño que te puedes hacer tú eres criticarte tú mismo al criticarte tú mismo te ofendes tú te haces daño tú y eso hace que las demás personas te dañen a ti de manera inconsciente porque tú mismo te estás haciendo daño aprende a amarte ámate tú ámate con ese amor que tú impartes a los demás las demás personas no valoran el amor que tú les das y tú estás dejándote a un lado tú te quedas fuera de ese amor por dar a los demás solamente te centras en las cosas que dices que tú eres tú mismo te causas daño no te causes más daño la luz está contigo la luz te acompaña no te causes daño llénate de amor a ti mismo tú eres una persona maravillosa estás aquí para aprender y desde este momento la luz te acompaña a ti camina con la luz que siempre estará contigo deja tus cosas del pasado ahí en el pasado que no vengas arrastrando esas cosas que esas cosas te van a seguir afectando enfócate en ti desde este momento en ti al enfocarte en ti no es que eres egoísta tienes que aprenderte a amar tú con ese amor incondicional que brindas a los tuyos ámate tú ámate tú ámate tú y verás como todo va a cambiar al amarte tú va a fluir el amor en toda tu familia y en los demás pero aprende a amarte tú quién más para amarte a ti mismo sino tú ese es el mensaje que acaba de dar la luz para ella su mano es luz muy bien sí hola mi querida flor no le vamos a decir sor flor porque ya esa época pasó sí me estaba muy emocionada me alegra mi querida flor que estés feliz por tu liberación y tu conexión con tu mano luz el pasado es el pasado y de aquí para adelante es un nuevo renacer vamos a trabajar en algunos fundamentos necesito que la tarea que te voy a enviar la estudies que con facilidad no lo vas a aprender vuelves y la repites ¿cuál es uno de los mejores mecanismos para aprender? vas escuchando y coges y apuntas en un cuaderno vas escuchando y apuntas ¿y qué haces después? vas y repasas en el cuaderno y vuelves y ves en la medida que hagas eso consecutivamente se va a ir activando tu sistema neuronal y cognitivo y tu mano luz que sabe que allí ya se hizo una repotencialización va a ir haciendo esa dinámica para que Flor aprenda y lo que aprenda lo puede aplicar ya la luz te dejó un mensaje amate tú no importa que pase por fuera en el proceso espiritual no es egoísmo para poder equilibrar nos toca entender que las demás personas así sea nuestros hijos tienen una dinámica y que esa dinámica que ellos tienen la vida que ellos lleven no puede afectar mi interior porque pierdo mi conectividad con mi mano luz y no hay nada más valioso que tener la conectividad del humano luz entonces en primera instancia mejorar la forma como nos alimentamos si no eres vegetariana vas planificando espacio a espacio yo te voy a poner información sin desesperarte la luz sabe que vas en un proceso de evolución lo otro aprenderá vivir aquí en el ahora y eso sí va a requerir que lo estudies con calma sin desesperarte yo te diré cómo lo haces lo otro tener esa certeza de que esa es tu mano luz y hay que auto observarnos tenemos que identificar hay algún problema en mis emociones en mi mundo mental y psíquico de dónde viene por qué y lo neutralizo no puedo dejar que un pensamiento negativo se vaya todo el día todas las semanas ¿por qué? porque estás en una burbujita con tu humano luz y si no cuidas tus emociones esa burbuja se va a estallar de tanta energía negativa no va a alcanzar a procesarla el humano luz ¿listo? entonces a tener control sobre las emociones ¿nos permites publicar este material? sí, cómo no gracias mi querida Flor me alegra que estés tan contenta como nosotros también estamos gracias por habernos permitido haberte ayudado ¿listo? no, gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes